¡Sí, sí, sí! ¡Qué contento estoy! ¡Oye, he conseguido un montón de diamantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo como catorce! ¿Sabes qué? He pensado que se los voy a regalar a mi mejor amigo, Dagar. Va a ser como agradecimiento por ser amigo mío tantos años. Le va a encantar a quien no le gustaría despertarse con diamantes gratis. ¡Dagar, Dagar! ¡Estoy fuera! ¡Abre la puerta, Dagar! ¡Nacho, qué quieres! Te he traído un regalo que te va a encantar, pero te va a encantar de verdad. ¿Qué? ¿En serio? ¿Hablas en serio? ¿Qué me has traído? ¡Te he traído catorce diamantes de regalo! ¿Diamantes? ¿Por qué? Vamos, cógelos, que no hacen nada. Es un regalo demasiado bueno, lo sé. Ahí los tienes. ¡Dagar, ¿qué haces? ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me dan los diamantes, Dagar. Oye, pero, 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 ¿por qué no los quieres? Es un regalo de tu amigo. Odio los diamantes, Nacho. Ya sabes que a mí me gusta la Red Skull. ¡Los has quemado! ¡Dagar! ¡Eres muy malo! ¡No vuelvas a darme regalos tan malos! ¡Oh, no! ¿Pero qué ha hecho todos los diamantes que había conseguido hoy? ¡Y los ha quemado! ¡Yo solo quería alegrar el día, mi amigo! En fin, supongo que solo a mí me gustan los diamantes. ¡Nacho, Nacho! ¡Abre la puerta! ¡Venga a disculparme! ¡Dagar, ¿estás aquí? ¡Vienes a disculparte, Dagar! ¡Un segundo! ¿Qué está pasando aquí, Dagar? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estas son mis disculpas. Arreglarte la casa. ¿Cómo que arreglando? ¿Qué son esos bloques tan feos de Red Skull? Te estoy cambiando la casa por unos bloques muchísimo mejores. ¡No, no, no! ¡Dagar, esto no son ni algunas disculpas! ¡Déjalo como está! ¡Nacho, tú le pedirías a Da Vinci que dejase de pintar la Mona Lisa! ¿La Mona Lisa? ¿Pero de qué estás hablando todo? ¡Hala! ¿Qué le ha pasado a la casa de Dagar? ¡Está llena de Red Skull! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Pero, pero, pero sí ha cambiado toda su casa por Red Skull! ¡Dagar, ¿pero qué estás haciendo? Mi objetivo es convertir todo el mundo en Red Skull! ¡Dagar se ha vuelto loco! ¡Tienes animales de Red Skull! ¿Animales de Red Skull? ¿De qué estás hablando? ¿Qué, qué, qué es eso de... ¡Es como un golem! ¿Qué? ¡Qué, qué, qué es enorme! ¿Qué, chicos, os gusta? Se llama Bob. Aunque, bueno, yo voy a seguir convirtiendo el mundo a Red Skull. ¿Pero en serio vas a convertir todo el mundo? ¡Dios mío! ¡Este chico está completamente loco! ¿Sabes qué? Los diamantes son mucho mejores que la Red Skull, así que voy a convertirle y yo sí que convertiré todo el mundo en Red... ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No! ¡Esto es horrible! No sabía que te gustaba tanto el rojo, Nacho. ¿Qué, qué no me gusta? Que esto es todo cosa de Dagar. ¿Sabes qué? Yo también voy a convertir todo el mundo en diamante y ganaré a Dagar. Va a ser de diamante antes que de redstone. Vamos, vamos, lo primero que tendré que hacer será ir a mi reserva oficial de diamante. Debo de tener por aquí... ¡Oh, Dios, qué fea está la casa de color rojo! ¿Dónde está mi cofre? Sí, encima de la cama, justo por aquí. Debería de tenerlo. Sí, tengo 64. Con esto me será más que suficiente para poder trolear a Dagar. Así que lo único que tengo que hacer es colocar por aquí dos palos, craftearme un pico y con los diamantes restantes me voy a hacer bloques de diamante. ¡Tengo en total 6! Sí, sí, sí. Voy a empezar a cambiarle todo su mundo hasta que toda ciudad bloquee y toda Minecraft sea de diamantes. Tengo una sorpresita para ti. Voy a cambiarle estos bloques ahora que no me ve y voy a ponerle bloques de diamante. Esto será perfecto. Con 6 será más que suficiente. Espera, ¿tiene hasta una puerta de redstone? ¡No! En fin, este chico está completamente loco. ¡Sí, sí, sí! ¡Empieza mi tarea! ¡Eh, Nacho! ¿Qué estás haciendo ahí fuera? ¡Eh, nada, nada! Yo no tengo nada que ver con eso. ¡Eh, Dagar! ¿Qué haces? ¿Qué haces? He dicho que no se pone nada de diamante en este mundo, Nacho. ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Porque los vuelves a quemar! Porque la redstone es muchísimo mejor, Nacho. ¿Sabes qué? Me estás enfadando, Dagar. ¡Sí, tú sigue construyendo en este mundo que yo me iré a la mina porque necesito conseguir muchos diamantes! Necesito demasiados para convertir todo el mundo, así que este redstone fuera. No lo quiero ni ver. ¡Vamos, vamos, vamos! Llevo ya mucho rato explorando buscando una mina, pero no encuentro nada. ¡Ah, espera! ¿Qué es esto? ¡Mira, es enorme! ¡Y espera! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Hay diamante! ¡Hay diamante! Debo de bajar ahí abajo. Vale, tenemos que empezar. ¡Ay, oh! ¡Qué dolor, Jim! Todo merece la pena por conseguir el diamante. Tengo que conseguirlo. Te necesitaré demasiados bloques de diamante para superar a Dagar con toda su redstone. ¡Oh, vaya! ¡Qué bloque más inútil! ¡Voy a picarlo todo para quedarlos! ¡Mis diamantes! ¡¿Qué?! ¡Dagar, de dónde han salido! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Oh, vaya! ¡Qué pena, Nacho! ¡Eran los únicos diamantes que he visto en toda la mina! Tranquilo, los estoy sustituyendo por redstone. ¿Cómo que por redstone? ¡Que yo no quiero este bloque! Es que te he seguido hasta aquí. Sabría que encontrarías una buena mina. ¡Dagar, que yo no quiero este estúpido bloque! ¡Quítalo de aquí! ¡Quítalo de aquí! ¡No, puedo volverlo a poner! ¡Tú tranquilo! ¡No, por Dios! ¿Sabes qué, Dagar? ¡Me voy! ¡Deja de poner redstone! Es que no sabes apreciar los buenos placeres de la vida. ¿De qué hablas? ¿Sabes qué? Pues mire, más abajo en la mina. Seguro que allí encuentro más diamantes. Debo de convertirlo todo en diamante. No te preocupes, Nacho, porque no vas a encontrar ninguno. ¿Cómo que ninguno? ¿A qué te refieres? Ahora todas las minas de redstone. ¡Sí! ¡Tengo el superpoten! ¿Qué? ¿Todas las minas de redstone? ¡No, no, no, no! ¡No lo puedo creer! ¡No, no! ¡Mi pesadilla, Dagar! ¿Cómo ha hecho esto? ¡Me encanta! ¡Sí! Debe de ser una ilusión. ¡Rápido, déjame picarlo! A ver si no da redstone. Espera, sí que da redstone. Y por aquí hay más redstone. ¡Ni más redstone! ¡Ni más redstone! ¡Ni más redstone! ¡Ni más! ¡Sí, redstone infinita! ¡No, no, no! ¡Tengo que bajar hacia abajo! Quizás hacia abajo haya otros bloques. No, parece que todo es de redstone. ¿Y ahora qué hago? ¡Vamos, vamos! ¡Si no puedo picar diamante, por lo menos podré comerciarlo! ¡Sí! ¡Es la única opción que tengo de ganar a Dagar! ¡Ya tiene demasiada redstone! ¡En esta aldea seguro que encuentro algo, algún aldeano! ¡Espera, Lianic! ¡¿Qué estáis haciendo?! ¡Muchas gracias por la redstone, señor aldeano! ¡Nacho, estos aldeanos tienen redstone súper baratísima! ¡Redstone, chicos! ¡Vosotros también! ¡Ni huiros! ¡Hay que conseguir bloques de diamante, no de redstone! Señor aldeano, tengo para ofrecerte... Creo que como cinco esmeraldas. ¿Qué me darías a cambio de eso? Bueno, puedo darte un poco de redstone y también un poco de redstone. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Algo que no sea redstone! Toma, aquí los tienes. Dame, por ejemplo, pues, 64 diamantes. ¿Qué te parece? ¡Diamantes! ¡No tenemos de eso, chico! ¡Estás loco! ¿Cómo que loco? ¿Cómo no vais a tener diamante, eh? ¡Qué sois aldeanos! ¡Me has robado las esmeraldas! ¡Qué esmeraldas, chico! ¡Hasta luego! ¡No, qué haces! ¡No lo puedo creer! ¡Mis esmeraldas! ¡Eh, maldito aldeano! ¡Siempre me estafa! Tienen que tener diamante por algún cofre patatas, protes de roble... Quizá en la herrería... ¡Déjame ver! ¡Déjame ver dónde está la herrería! ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Tengo que hablar con algún aldeano allá en fondo! ¡Sí, sí! ¡Esta es la vieja confiable! ¡Siempre hay un montón de cosas en la herrería! ¡Vamos, vamos, minerales! ¡Tiene que haber aquí dentro uno! ¿No hay nada aquí? ¡Tampoco en el de abajo! ¡Tampoco! ¿Dónde están los diamantes en el cofre de dentro? Espera, hay un montón de obsidiana, pero... ¡No hay diamante, eh, señor herrero! ¿Por qué no tenéis nada de diamante aquí? ¡Oh, es una novedad en la aldea! Ha habido un chico rojo y nos dijo que lo cambiásemos todo por redstone ¡Un chico rojo os dijo que lo cambiáseis todo por redstone! ¡Un chico rojo seguro que era Dagar! ¿Y qué os dio a cambio? ¡Cientos y millones de esmeraldas y de redstone! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Déjame! ¡Toma, aquí tienes tu redstone! ¡No, fuera! ¡No puede ser, Dagar! ¡Siempre va un paso por delante mía! ¡Si no conseguiré nunca diamante ahora mismo! ¡Sara tengo un lingote de hierro! Pensad que todo esto empezó porque le decidí regalar 14 diamantes ¡Se va a enterar! ¡Sí, sí, sí! La única forma que se me ocurre de conseguirlos es con magia ¡Y conseguiré millones de diamantes! ¡Con este truco dominaré el mundo! ¿Qué? ¡Qué bruja más rara! Pero bueno, que se vaya de la casa eso Necesito robarle todo lo que tenga ahí dentro Voy a intentar acercarme con mucho sigilo La bruja debe de estar ahí detrás Espera, ha desaparecido ¿Qué? Eso sí que es raro, aunque también significa que hace magia de verdad Déjame ver qué tiene por aquí dentro Como una seta, su gato Y aquí hay... ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No puede ser! Caballetes de pintura ¿Pero esto para qué? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Espera, déjame pensar una cosa ¡Sí, sí, sí! ¿Y si son pinturas mágicas? ¿Y si todo lo que dibujo aparece en la vida real? Entonces déjame Voy a intentar dibujar un diamante Vamos, vamos No puedo perder mucho tiempo en esto Tengo que dibujarlo rápido A lo mejor ni siquiera funciona Pintaré esto de color azul Súper rápido Muy bien, vale, vale Un diamante justo por aquí Vale, perfecto Le pondré por aquí un par de surcos La forma Un poco de color blanco Y creo que esto ya estaría ¡Dios mío! Espero que esto funcione ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Todo se ha transformado en diamantes! ¡Gracias a dibujarlo! Sí, me voy a llevar todo Son demasiados bloques Este poder es increíble Adla, incluso las dianas La casa Los arbustos Creo que ahora sí Tengo el poder Para derrotar a Dagar Y convertir todo el mundo en diamantes Solo tendría que dibujar muchísimo Así que voy a llevarme Todo lo que pueda Vamos, entonces Tendré que encontrar a Dagar Si le quiero trolear con las pinturas Aunque, espera ¿Qué lugar es este? Entonces, chicos ¿Os gusta mi casa de redstone? ¡Es increíble! Sí, Dagar ¿De dónde has sacado tanto material? Tengo redstone infinita Voy a acercarme con cuidado Parece que están todos allí Voy a tener que utilizar mis pinturas Aunque, mientras ellos están aquí en la casa Voy a probar el potencial de esto ¿Qué pasa si intento cambiar todo el bosque a diamante? ¿Podré hacerlo? Tengo que hacer comprobaciones antes de intentarlo con él Así que, ¿qué tal si vengo aquí y... Voy a ponerme a dibujar ¡Va a ser un árbol de diamante! No hay cosa más sencilla que dibujar un árbol Solamente habría que poner justo por aquí el tronco De esta forma Y como es un árbol de Minecraft Por aquí empezaré a hacer las hojas ¿Vale? Perfecto Yo creo que está bastante bien Sí, sí, sí Estas serán todas las hojas Las voy a hacer aquí como que... Eso, eso, eso Vale, muy bien, muy bien Espero que esto funcione Porque el dibujo está perfecto ¡Un segundo! Creo que ha funcionado ¡No puede ser! Acabo de crear un bosque de árboles de diamantes ¡Es mi sueño! ¡Dios mío! ¡Es genial! ¡Oh, gracias a todo esto de las pinturas! Voy a llevármelo Nadie me puede descubrir Que gracias a esto estoy convirtiendo todo ¡Vamos! ¡Menaki, tú también eres conmigo! Entonces, chicos ¿Os gusta mi nueva armadura de redstone? ¿La armadura de redstone? Parece que aún no han visto nada ¿Qué? ¡Dagar tiene una armadura rarísima! Sí, Dagar Pero deberías de ver lo que hay detrás tuya ¡Me voy, me voy! ¡Corre, corre! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué le ha pasado a mi bosque? ¡Se ha transformado en diamante! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan graciosísimo! Voy a ver desde aquí Desde las alturas de los árboles ¡Uh! ¡Cómo mola todo esto! ¿Están ahí? ¿Alguien sabe lo que ha podido pasar? ¡Ni idea, chicos! ¡Vámonos a casa! ¡No quiero seguir viendo estos diamantes más! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora tendrá siempre un bosque de diamantes delante de su casa! Y voy a espiarles a ver qué es lo que van a hacer ahí dentro ¡Sospechoso! Él siempre puede cambiar todo por redstone rapidísimo Déjame ver qué está haciendo ¿Ha dejado ahí la armadura? Chicos, vamos a dormir Está siendo el peor día de mi vida ¿Se van todos a dormir? ¡Espera! ¡Ha dejado ahí la armadura! ¡Entonces tengo una idea buenísima! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que ponerme a dibujar de nuevo! Voy a poner esto aquí Y con una hoja voy a dibujar una nueva armadura ¡Y será una armadura de diamante! ¡Ja, ja! ¡Esto va a ser buenísimo! Empezaré justo por aquí dibujando el casco De esta forma ¡Perfecto! También vamos a poner una pechera Que más o menos sería así ¡Ja, ja, ja! ¡Se va a despertar con una armadura que odia! Los pantalones a la derecha de todo Van a ser unos pantalones bastante grandes Justo así que le queden fatal Y por último las botas Que serán justo por aquí Una bota así Y la otra bota de la otra forma ¡Eso es, eso es! Le pondré un par de detalles por aquí Para que brille y esté encantada Justo así ¡Perfecto! ¡Esto está genial! Voy a verles Que seguro que están durmiendo A ver si esto funciona ¿Qué hacen aquí? ¿Qué? Están durmiendo todos en la misma cama ¡Ja, ja, ja! Déjame ver, déjame ver Esto va a ser graciosísimo Ya habrá funcionado todo esto Del cambio de armadura ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Soy todo un genio! ¡Qué raro! Escucho ruidos afuera ¡Oh, no, no! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Para descubrir la armadura! ¡Ah, ahí está! ¡Un momento! ¿Quién me ha robado la armadura de Redstone? ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene una de diamante! ¡Espera! ¿Qué hace? ¡No, fuera de aquí! ¡No quiero esto! Aunque espera Porque se me está equipando ¡Oh, oh! ¡Tiene maldición del hígado! ¡Soy suelta diamantes infinitosos! ¡Sí, lo conseguí! ¡Venía encantada! ¡No se la va a poder quitar nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¿Por qué no puedo parar de soltar diamantes? ¡Odio esto! ¡Esto es buenísimo! ¡Ahí la llevas, Dagar! ¡Por burlarte de mí! ¡Ah, seguro que ha sido, Nacho! ¡¿Dónde estás?! ¡Ven aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡Me ha pillado, Dagar! ¡Yo no he sido! ¡Déjame, Pat! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Nacho! ¡Eres el culpable de esto! ¡No paro de soltar diamantes! ¡Esto es horrible! ¡Mira cuántos diamantes! ¡Mira cuántos diamantes! ¡Esto es increíble! ¡Me voy! ¡No vas a poder hacer nada! ¡Yo no tengo nada que ver con esto! ¡No puede ser! Y ahora que tengo este superpoder, seguro que puedo hacer más cosas. Me quedan un montón más de láminas para dibujar. Se me ocurre que la siguiente es que mientras ellos están en la casa, la puedo cambiar por completo. ¡Oh, chicos! Hay que tener cuidado con Nacho. Está por aquí cerca. ¡Es más cerca que voy a estar! Porque ahora voy a hacer un dibujo de toda su casa. ¡Rápido! Tengo que hacerlo lo más parecido posible. Espero que funcione. ¡Oh, cuántos diamantes puedo conseguir! ¡Esto es genial! Déjame ver. Voy a dibujarlo justo aquí. Dagar, ¿estás seguro que es Nacho? No lo he visto en todo el día. Ahora solamente tengo que empezar a poner por aquí esto y manos a la obra. Su casa es más o menos así. Tiene una especie de chimenea por aquí arriba y como que una especie de porche por aquí con un tejado. Bueno, no está quedando muy bien como su casa. Pero una vez la haga más recta, va a quedar genial. Vale, ya tendríamos hecha la parte de la chimenea justo por aquí. Y justo por este lado tendría como una segunda parte como más baja. Quiero que sea así. Estos serán los detalles. Por aquí también tendrán otros detalles. Y ahora solo haría falta hacer la puerta. La puerta sí que no será de diamante. Así que la colocaremos de color marrón. Y por último, por aquí haremos las ventanas. Creo que tiene una aquí, otra por este lado y por último una a la derecha. ¡Ya estaría guayla! ¡No puede ser! ¡Lo he conseguido! Chicos, ¿quién ha sido esta vez? Toda su casa ahora es de diamantes. ¡Se la he destrozado! ¡Dios mío! Dagar ha tenido que ser Nacho. No, no, no. Yo no he sido. Ven aquí Nacho. Déjame en paz. ¿Qué? ¿Sigues con la armadura? ¿Qué? ¿No te gusta nada el diamante? ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡No me voy el diamante y no me puedo quitar la armadura! ¡La única forma de que te la quites es con lava, Dagar! ¡Sigue echando diamantes! ¡No, no, no! ¡Dagar, no te la quites! ¡No te la quites! ¿Qué haces? ¡Sí, me la voy a quitar! ¡Uhú! ¡Ah, no lo puedo creer! ¿Sabes? Yo me voy de aquí. Dagar ni siquiera quiere una armadura de diamantes. Está súper chetada. Ahora mi misión es convertir todo el mundo. Así que, ¿por qué no? Voy a poner por aquí otro cuadro más y empezar a pintar. Todo será de diamante ahora. ¡Vamos! Chicos, ¿cómo Nacho ha hecho todo eso? Vale, no se va a enterar nunca. Voy a dibujar por aquí otro diamante. ¡Rápido! Bueno, ni siquiera es un diamante. Pero esto me servirá para que todo se convierta rapidísimo. ¡Vamos, vamos! Justo por aquí esto ya estaría. ¡Me da igual que quede feo! Déjame ver si esto funciona. No está funcionando de momento. ¡WALA! ¿Cómo que no? ¡Sí que ha funcionado! ¡Oh, Dios mío! Todo el mundo ahora es de diamantes. ¡Incluso el agua! ¿Qué, Nacho? ¡No, no sigas haciendo eso! ¿Sabes qué? Me voy a mi búnker secreto. ¿Qué? ¿Tu búnker secreto de qué hablas? Ven aquí y no te escaparás. Todo el mundo va a ser de diamantes. ¡No, no! ¡Sí, sí! Nadie se dará cuenta de que estoy llegando. ¿Qué? ¿Qué es todo eso? ¡Ese es el búnker secreto de Dagar! ¡Pero si no tiene nada de secreto! ¡Es enorme! Es una pirámide completamente hecha de resto. ¿Pero de dónde ha sacado ese poder? Voy a entrar. Quiero ver qué es lo que tiene ahí dentro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, guau! Es altísima. Parece que ellos han entrado como por aquí. Espera, ¿qué es todo esto? Chicos, aquí todo lo tengo a salvo. Así que guardadlo por mí que yo me voy. ¡Dagar se va! Quizás es el momento de hablar con mis amigos para convencerles de cambiar toda la redstone. ¡Sí, sí, sí! ¡Se ha ido! ¡Chicos, chicos! ¡Lía a Tony, Nick! ¡Lía a Tony! ¡Vamos! Oye, Nacho, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué estáis siguiendo todos a Dagar? ¿Os gusta más la redstone que el diamante? A mí me da igual, Nacho. Solo que nos está pagando con materiales gratis. Sí, a mí en realidad me gusta más el diamante. Así que os paga, ¿eh? Pues ahora yo os voy a pagar a vosotros, chicos. ¡Venir, venir! Vais a trabajar para mí. ¿Qué os parece? ¡Oh, estos diamantes sí que me gustan, Nacho! ¡Vamos! Tenemos que transformar todo su pirámide en un sitio de diamantes. Así que para eso tenemos que pintar. Este es el secreto. Con eso has ido transformando todo. Exactamente. Así que lo primero que vamos a dibujar va a ser cambiar estos cofres que están llenos de redstone. ¡Qué asco! Por cofres llenos de diamante. Así que déjame que voy a dibujar uno. ¿Entonces todo lo que dibujes aparece? Sí, algo así, Tony. Más o menos. Así que voy a dibujar por aquí un cofre completamente lleno de diamante. Solo habría que ponerlo aquí como que está completamente abierto. Perfecto. Y entonces esta parte será gris como los cofres reales. Muy bien. Y ahora solamente tendríamos que poner por aquí por donde se abre. Y lo más importante es llenar esto de diamantes. Así que sí. Voy a dibujar por aquí un montón. Por aquí habrá uno, otro. Claro, esto estará completamente lleno de este tesoro. Cuando te agarpea esto se va a enfadar muchísimo. Vale, perfecto. Pinto por aquí los diamantes. ¡Genial! ¿Estás seguro de que con eso se cambiará el botín de los cofres? Pues sí que debería haber, pero ¿qué? ¿En serio? ¿Todos han cambiado cierta llena de diamante? Nacho, eres un genio. Oh, sí. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Déjame ver. Tengo más para pintar por aquí. ¿Y si le cambiamos la pirámide entera por diamante? Sí, hagamos una pirámide de diamante. ¡Se va a enfadar muchísimo! Déjame ver. Entonces tendría que pintarlo justo por aquí. Pintar una pirámide la verdad que es súper fácil. Solamente habría que ir pintándolo capa por capa. Justo así hasta llegar hasta la cima. Pero Nacho, ¿no puedes pintar nada de amatista? No, Lía. Ahora mismo tenemos que convertir todo en diamante. Olvídate de la amatista. Creo que queda solo un par de capas más. Sí, sí. Ya la tengo, pero no está pasando nada. No, ¿cómo que no? Si es todo diamante. ¡Todo es diamante! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Chicos, sí! Tienes un poder increíble. ¡Guau! ¡A que sí! Vamos a convertir todo el mundo de Minecraft en diamante. Pero no se puede enterar Dagar. ¡Un segundo! ¿Qué le ha pasado a mi boca? ¡No! ¡Está muriendo Dagar! ¡No! ¡Nos va a pillar! ¡Nos va a pillar! ¡Que no vea esto, chicos! ¡Quitarlo rápido! ¡Quitarlo! ¡Momento, Nacho! ¿Qué es todo esto? ¡No, no, no! No tiene nada que ver conmigo, te lo juro. ¿Has dibujado un cofre con diamante? ¡Eh! ¡Todos los cofres están llenos de diamantes! ¡No, no, no! ¡No tiene nada que ver! Así que has estado dibujando para transformarlo todo. Eh, sí, sí que lo has hecho. ¡Toni! Entonces yo voy a dibujar un portal a la dimensión de la redstone. ¡No, no, no, no! Todo el mundo tiene que ser de diamante, no de redstone. ¡Mira! ¡Ahí está aparecido! ¡Esto funciona! ¡No! ¡Ahí ha aparecido desde verdad! ¡Pero cómo lo has dibujado tan rápido, Dougal! ¡El portal a la dimensión de redstone! ¿Deberíamos de entrar? ¡Yo me voy! ¡Hasta luego, pringado! ¡Eh, no! ¡Que yo también quiero! ¡Vamos! ¿En serio la dimensión de redstone? ¿Qué es todo esto? ¡Vera! ¡Es el mejor sitio del mundo! ¡No puede ser! ¡Está todo lleno de bloques de redstone! ¡No! ¡No me quiero quedar aquí para siempre! Pues, Nacho, puedes hacer la dimensión de diamante. ¿En serio? ¡No, no, no! Nacho, tú pon los bloques que yo lo enciendo. ¡Oh, en serio! Pues entonces hay otro portal como ese y no nos quedaremos nunca más aquí. Vale, déjame ver. Entonces hay que hacer los bloques del portal. Uno, dos, tres, cuatro. Y nos iremos a la dimensión de los diamantes. ¡Eso es! ¡Eso está listo! ¡Vamos a encenderlo! ¡Uh! ¡Hasta luego, Dougal! ¡Nos vamos a la dimensión de los diamantes! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso no existe? ¡Oh, claro que existe! ¡Esto es genial! ¡Vamos a explorarlo! ¡Este mundo es gigante! ¡Sí, tiene hasta dinamitas! ¡Wow! ¡Me quedaría aquí a vivir para siempre! La verdad, no tendría ningún problema. Incluso hoy la lava cayendo. Chicos, ¿sabéis que también se puede ir a la dimensión de la tierra? De la tierra, Tony. Creo que no queremos ir a la dimensión de la tierra, ¿verdad? ¡Uy, yo te quiero! ¡Yo quiero verlo! Oye, no me dejéis aquí solo. No me gusta estar en un mundo como este solo por mucho que me guste el diamante. ¡Me voy a la de tierra también! ¡Vamos! ¡Wow, Nacho! ¡Este es increíble! ¡Tierra y tierra! ¡Me encanta! Bueno, Tony. ¿Nos hemos salido de verdad de una dimensión de diamante para ver esto? ¡Ehm, chicos! Creo que deberíais de ver esto. ¡Oh, una cosa! ¡Esto no era el portal! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Y no lo puedo volver a encender! ¿Qué dices? ¡No estamos atracados! ¡Encerramos aquí por siempre! ¡No! Ahora vota en comentarios cuál es tu mineral favorito. Si la red, tono el diamante. Para más aventuras de Nachidad, guarde, deja tu like y suscríbete. Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal. Así que a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!